Hola amigos, bienvenidos a una lección más de Gestionar Fácil. El tema de hoy es apasionante y vais a ver la clave de manera científica de aquellas personas que triunfan y aquellas personas que no. Y eso es con la gestión de la calidad de los procesos, lo cual es lo mismo que una empresa eficiente. Nos sonará chino, mi empresa no necesita tener un sistema de gestión de calidad, yo no hago productos alimenticios, yo hago cosas de esto. Olvidar el concepto de calidad, al final se trata de ser eficaz y que las cosas vayan alineadas o que sea un caos. ¿Vale? Recordaros que estas pizarrones que tenemos aquí detrás, por temas de luminosidad, a veces no se ven bien. Luego, debajo de la descripción vais a ver un enlace a un artículo donde están los puntos de esta pizarra, ya uno a uno con fotografías para que lo podáis ver más claro. Pero primero mirad el vídeo. Tenemos en color rojo lo que no se debe hacer, un jefe que es un desastre y en color azul un jefe que es alguien que lo está haciendo bien. Nosotros queremos que tú seas el de color azul y vamos a ver las distintas partes para que tengas un mecanismo y una metodología para saber cómo se hacen las cosas bien. Primero vemos que la idea de hacer cualquier cosa, una idea de hacer una campaña comercial, una idea de cómo hacer un proceso dentro de tu empresa, de cómo tratar un cliente, de cómo llevar una cosa de contabilidad, de cómo hacer un albarán, lo que sea, se le ocurre al jefe cuando está durmiendo o en el parque o lo que sea. Luego llega la parte de planificación y la planificación es simplemente llegar a la oficina y empezar a gritar a los empleados o a decirles lo que quiera hacer, la idea que se le ha ocurrido, por qué esto, por qué el otro, etc. Los empleados pues le miran porque es el jefe y le tienen respeto pero por dentro estarán pensando otro invento más que tiene nuestro jefe. Al final ellos lo ponen en práctica que es la ejecución pero como vemos este empleado lo que hace es que ejecuta en vez de una línea recta, dando vueltas porque no está bien definido, porque es una idea sin haberse probado, sin haberse planificado en condiciones y bueno intenta hacer lo mejor que puede pero le sale así. El segundo empleado parecido y el tercer empleado parecido. Normalmente en gestión de calidad luego vendría una fase de revisión, haces una cosa y revisas que esté bien hecha para luego mejorarla, pero no hay fase de revisión. Él llegó aquí, el jefe dijo hay que hacer esto, el resto lo hicieron de la mejor manera posible, no hubo una revisión y por supuesto no hubo una corrección. Y menos aún una vuelta a la planificación. Al final cuando vuelven a ejecutar, por segunda o por tercera vez, vuelta a lo de siempre. Porque esto aquí no ha funcionado y claro el empleado quiere sacar adelante el trabajo, a lo mejor se le ocurrió al jefe hacer este producto de esta manera diferente o lo que sea y no es posible el empleado lo hace de la otra manera, llevando entre comillas la contraria al jefe, pero es que tiene que sacar el trabajo porque si no va a ser peor. Total que al final es un poco desastre. Sin embargo, nuestro ejemplo número 2, este jefe se le ocurren las ideas, aquí las escribe en una pizarra, como esta o cualquier otra en un papel, y se reúne con su equipo, de una manera respetuosa, sin decir esto es lo que hay que hacer o lo otro, sino que plasma las ideas y confía en su equipo de profesionales. Escucha lo que quieren dicen cada uno y está al tanto de ideas, mejoras, etcétera, etcétera. Después, lo que hace es que define los procesos, y los procesos si es posible con un diagrama de procesos, algo sencillo, mejor. Pero aquí el diagrama define los distintos procesos, procesos comerciales, operaciones, atención al cliente, imaginemos que estamos en una fase inicial, o inclusive en fases más avanzadas, donde siempre hay que rever las cosas, introducir cosas nuevas, y se ven por los distintos supuestos, se hacen los famosos casos de uso. ¿Qué pasa si primero tendría que ir por aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí? Es decir, una manera organizada, lo pones en papel, porque si no lo pones en papel, se te van a pasar muchas cosas. Y aparte lo tienes que hacer alineado con lo que es tu empresa. Hay un vídeo dentro de estas lecciones de la visión, de la misión, de los valores, y la visión aquí es de lo que se trata, es cómo veo la empresa dentro de un futuro, la cual me baso en unas directrices de la parte comercial, en la parte operaciones, en la parte de lo que sea, los objetivos de cada una de ellas, y las estrategias, que son las acciones que voy a hacer para lograr mis objetivos, ¿no? Y además los indicadores para lograr esas estrategias, ¿no? Uf, esto es una complicadísimo, ¿verdad? Bueno, hay software para todo, gracias a Eustenis Platzilla, para que lo probéis, u otro tipo de aplicaciones, inclusive HasExcel, pero por favor, tenerlo por escrito. Si no, esta parte de aquí no va a funcionar. Acto seguido, una vez que esto se planifica, se ejecuta. Y como vemos, pues, la línea es un poco más recta que la de los compañeros de la empresa de arriba. Obviamente no es perfecto. Pero bueno, digamos que tiene menos desvíos. Y luego, teníamos la fase de la idea, la planificación, la ejecución, y tenemos la revisión. Aquí ponemos la figura de este robot de Optimus Auditor Prime. Pero bueno, digamos que siempre tiene que haber el bueno y el malo. El auditor no es que sea el malo, pero sí es alguien que de manera sistematizada, tiene que ver lo que hemos quedado aquí, y comprobar lo que se ha hecho. Y ver dónde han podido ver las fallas, los puntos de mejora, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel técnico, esto se llama generar las no conformidades. No conformidad 1, no conformidad 2, no conformidad 3, no conformidad 4. Es decir, lo que se ha dicho que se tenía que hacer y se ha plasmado en un proceso, en un documento, lo que sea, no está conforme con lo que se ha hecho. Por eso es la no conformidad. Pero eso no quiere decir que esté mal. Muchas veces lo que se plasma hasta que no se pone en práctica, no se ve dónde están esas fallas. No pasa nada si es que se trata de eso, de estar revisando y mejorándolo. Este robot tiene que ser alguien en tu empresa que no sea el jefe, el emprendedor principal, pero que sea alguien metódico. Si es una empresa muy pequeñita, puede ser a lo mejor la persona que lleva la administración y puede rever lo que se ha acordado. Si es una empresa un poco más grande, a lo mejor ya pueden adoptar la figura de un auditor interno que va haciendo auditorías de todo lo que se ha visto para ver qué tal se ha hecho. Pero es importante que se revise y que no lo revise el jefe. Por eso si lo revisa el jefe se va a enfadar y no va a tener a lo mejor una actitud objetiva. Muchas veces lo que tiene una persona a la cabeza no es la realidad y a lo mejor tiene el riesgo de que digas, no, pero si quedamos en esto, ¿por qué no lo hiciste de esta manera, de la otra? Y pones en compromiso a tu compañero de trabajo, a tu empleado, a quien sea. Es mejor que sea un tercero porque la reunión es más tranquila, es más sosegada y se pueden ir viendo los puntos, siempre desde el punto de vista constructivo. Entonces estas no conformidades generan cada una de ellas las acciones correctivas o las acciones preventivas, porque a veces te puedes dar cuenta de algo que no está mal, pero hay un riesgo de que ocurra algo. Por ejemplo, estás diciendo a lo mejor cuando el proceso de facturación a los clientes dices, pues defines enviarlo por correo postal. Dices, bueno, el riesgo que puedes tener por correo postal, enviarle la factura es que a lo mejor se pueda dar el cliente por no aludido y entonces tienes que poner una acción preventiva que es una llamada para ver si ha recibido el correo, por un ejemplo tonto. O enviarlo por correo electrónico, que es lo suyo, y que la persona una vez que lo vea pues recibas una notificación. Entonces estas acciones correctivas, estas acciones preventivas, dentro de estas acciones pues están en el grupo de tareas, que las pones en el calendario de tu aplicación para que todo el mundo las comparta y para que todo el mundo sepa que estás en ello o todo el mundo envuelto en ello, para que no le digan al trabajador esto no funciona, ya no, no, es que estaba haciendo tal y cual, no, que la gente envuelta en ese proceso, si estamos hablando de la factura sería el contable y serías tú como emprendedor o empresario, sepa que tiene que hacer esas tareas de la acción correctiva que se ha definido y para que también quien las tiene que hacer no se agobie, que tiene cosas por corregir más las cosas que hacer, las personas tienen su tiempo y hay que respetarlo. Bueno, pues una vez que se corrige se vuelve a la planificación, como veis es el círculo de la calidad, planificación, ejecución, corrección, revisión y corrección y así continuamos. Entonces en la siguiente planificación pues aquí tenemos al auditor que ya está al tanto de lo que se ha visto en la primera fase y entonces en una mesa pues ya se pueden ir viendo las cosas esto es lo que se hizo al principio, así es como se ha corregido, esto es lo que ha mejorado vamos a introducir esta otra mejora y entonces la planificación después de haber introducido esas mejoras pues va a ser un poquito diferente y luego se vuelve a ejecutar y como veis ya la línea de este proceso pues es más recta, digamos que no tiene tantos altibajos que no tiene tantas complicaciones, es más fácil. Al final veis la diferencia entre ser metódico o no ser metódico. Tú puedes ser el mejor empresario del mundo o el que tenga las mejores ideas pero al final no basta solo con la idea la ejecución es súper importante y si no tienes... y la ejecución es una serie de procesos y si estos procesos no los tienes definidos, medidos y los corriges pues al final te saldrá todo pues hecho un lío con los consiguientes resultados que los tenemos aquí. Si lo haces de esta manera muy probablemente si está desorganizado tendrás más costes. Bueno, es lo mismo hacerlo de una vez que dar tantas vueltas. Obviamente es más tiempo y por consiguiente es más coste aunque sea en coste de personal pero seguro que en otros procesos tienes más costes de material, de coste de oportunidad que podrías estar haciendo otra cosa en vez de lo que estás haciendo ahora y otro tipo de costes. Tienes menos ingresos. Es que es lógico, si lo haces mal pues al final eso te va a repercutir en tus ingresos. Tienes menos liderazgo como jefe porque dices hoy una cosa y mañana dices otra. ¿Cómo alguien va a tener confianza en ti y tú vas a ser un líder si no sabes ni tú cómo quieres las cosas? Por supuesto esto genera menor motivación y genera cansancio en el equipo. Al final esto se traduce en que es un círculo vicioso negativo y que termina muriendo. La iniciativa aunque sea muy buena, la mejor idea del mundo si no está bien ejecutada no funciona. Sin embargo en el otro ejemplo los resultados pues son totalmente lo contrario. Menos costes porque cada vez las cosas las haces más rectas, aprovechas recursos, optimizas las cosas, más ingresos, más liderazgo, por lo tanto más motivación de las personas y menos cansancio o al menos les afecta menos el cansancio porque están motivados. Luego al final es una espiral positiva y este modelo es un modelo replicable hagas un montón de cosas. Verás emprendedores recurrentes o empresarios que tienen varias empresas que lo hacen todo bien. Fijaros en Virgin, todas las empresas están funcionando bien. ¿Qué tendrán? Pues probablemente que se hagan las cosas de la manera correcta y se intenten aprovechar las debilidades que hay en el mercado para intentar entrar y con una metodología buena funcionar. Esto por ejemplo en mi caso personal yo lo puedo asociar a cuando empecé en el mundo de las artes marciales cuando era un adolescente y yo era el que me tiraba enseguida por el otro y era ágil y se me daba bien pero mi contrincante, un compañero que iba siempre conmigo, iba muy despacito aprendiendo bien los pasos, las defensas, etcétera, etcétera y al principio yo le daba por todos lados. Pero con el tiempo aprendió las bases de todo, se fue corrigiendo y ya llegó un momento que fue imparable hasta el punto de poder llegar a competir y tener algún título. Luego supongo que esto lo asociarás a varios aspectos de tu vida espero que en tu empresa si estás viendo este vídeo es porque quizás no todo esté funcionando correctamente. Aplica las metodologías, sé paciente, escucha a tus compañeros y siempre planifica con tus compañeros, ejecuta, revisa, corrige y vuelve a planificar ese es el camino hacia el éxito. No hay atajos, es esfuerzo pero organizado y con metodología Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo